hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias de las eliminatorias al mundial argentina y paraguay se enfrentan por la fecha 3 de las eliminatorias juegan en el estadio monumental de buenos aires las cuotas están de la siguiente manera 1.25 para el local 6 veces el empate y 13 veces para el visitante en los últimos partidos argentina de local ganó 1-0 a ecuador y en la segunda fecha ganó argentina 3-0 a bolivia de visitante por su lado paraguay en su primer partido quedó 0-0 ante perú de local y perdió ante venezuela 1-0 en los últimos cinco partidos entre estas dos selecciones argentina con una victoria paraguay con una victoria y tres empates de local argentina tiene un empate 4 triunfos paraguay tiene cuatro derrotas y una sola victoria en la tabla de posiciones jugada las dos primeras fechas argentina es segundo con seis puntos paraguay es sexto con un punto recuerden que clasifican seis directos y uno a repechaje siete cupos para sudamérica hey seguidores no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más información sobre las eliminatorias al mundial 2026